ZOMBIE APOCALYPSE ZOMBIE APOCALYPSE Así que simplemente quería traeros este vídeo para informaros de que el directo será en el canal de Mundo Motorsport Así que a las 5 y media nos vemos allí Muchísimas gracias a todos, espero que os haya gustado el vídeo Y... ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Gracias.